Su papá no sabe lo que hace, después de las doce, los fines se mandó. No le importa el hombre que case, después que tenga tique y le dure un la cama. No es fácil de bombar, una diamona con guía es brutal. Le pide el nombre y te va a ignorar. Ella es la que controla, no te dejes llevar. Una loba sale a cazar. Oh no, de ningún hombre se va a dejar. Oh no, una sala apaga el celular y no quiere que la pille, mamá. Oh no, una loba sale a cazar. Oh no, de nadie se deja. Oh no, cuando sale apaga el celular. Suma compositiva. Cuando toco cocina, ella baja las millas, se va a embucar nueces. Ya tú sabes como una ardilla, es la madura. Estoy claro, la mujer maravilla, a la segura, obligó, se envuelve conmigo y se tricha. Calladita, calladita, se escapa por la ventana. Ella quiere que le pase mi leguita perforada. Yo no me quito, que no le gustan los huevos sexuales. Psh, mito. ¿Puá que me explico? No sé nada, pregúntale a los favoritos. Le voy al canto, na, na, ya no andas con Paco. Tienes los machos más jugaditos, que el juego es Black Ops. La primera era tu promo y será luna de miel. Quiero imprimir mis huellas digitales sobre tu piel. Menor de 21, muestra y tapa con el make-up, pa' su ropita de muerte. Con su prendita, tenés comedia, bichi. No seas pichi, pa' secarte con el squeeche y matarte. Como en caliente barrio, chico a bichi. Oh, no, una loba sale a casar. Oh, no, de nadie se deja. Oh, no, cuando sale a pasar el celular. Pa' que no la vayan a pillar. Oh, no, una loba sale a casar. Oh, no, de ningún hombre se va a dejar. Oh, no, con la sala apaga el celular. Y no quiere que la lleve, mamá. La vecina mía yo la veo escaparse todos los días, pues me pida la señal. ¿Qué me va a estar esperando adentro la piscina? ¿Qué se me va a hacer fácil que ya estamos? Ay, vecinita, vecinita, usted hizo escapaíta. Y tú pa' ir creyéndose que eres sienta, santita. Y tú en mi camita, sudadita, una diablita. Bebiendo unos paletragos, fumando luna, mamá. Y es que fumitas como hippie, un poco de creepy. Y hacemos el amor con mis canciones en repeat. Todo lo que tuiteo, esa gata le da retuit. Y es que la llevo locas, el espacio como E.T. Mami, no me tires fotos. Que la subes a Facebook y pierdo un par de totos. Aunque nunca termino con los platos rotos. Las pruebo, las voto. Campeón como Cotto. Pa' pegarse colega, mejor juegues en la loto. Oh, no, una loba sale a casar. Oh, no, de ningún hombre se va a dejar. Oh, no, con la sala apaga el celular. Y no quiere que la pillen, mamá. Oh, no, una loba sale a casar. Oh, no, de nadie se deja. Vamos por eso. Oh, no, cuando sale apaga el celular. Y tú en la mañana, ella llega a la casa a las seis de la mañana. De estar pariciando con él y su tonto está cogiendo flama. Mamá, mamá. Que más, mamá. Mito récord con los favoritos. ¿Y ustedes quiénes son? Oh. Taino y lloré. Esto ha sido una bendición. Para sus oídos, auspiciada por Broken Records. Y los que seguimos, invito en la vea. Los que estamos rajando la internet. Mito récord. K1, Mr. Barsatel, Familia, Broken Records. Y de verdad. Sabes, dile que nosotros no hemos llegado al main event. K1. Que esto es solo un exhibition. The woman's only. Estamos en lío, ¿verdad? Ajá. Ajá. Nuestro trabajo habla por sí solo. Coming soon. The Exhibition. La Antología. La Antología.